El gobernador dio cuenta de la intervención en el Cantón Macará, en una vivienda en la que residían ciudadanos dedicados aparentemente a acciones no lícitas. Entre colombianos, venezolanos y ecuatorianos se pudo ahí retener cinco motocicletas sin identificación a ciudadanos con bastante información para poder trasladar a la fiscalía que se podría convertir como indicios por posibles acciones delictivas en el ámbito de la usura y también de la amenaza. Durante el fin de semana se mantuvieron activados los operativos de control en la ciudad de Loca. Más se trabajó en lo que es flagrancia con lo que son ciudadanos de expendio del microtráfico en cada uno de los sectores. Sobre la difusión de panfletos amenazantes a través de plataformas digitales, el funcionario aseguró se está investigando. Lo que hacemos es inmediatamente y está activado lo que es policía judicial y se activó inteligencia tanto del ejército como fuerzas armadas. Se reforzó las actividades de trabajo preventivo dentro de los diferentes sectores educativos, que es hacia allá donde iban algunas de estas alertas, pero no se ha podido vincular hasta el momento todavía algún autor del mismo, están trabajando fuertemente. Por otra parte, descartó la existencia de fallecidos o heridos en el Centro de Privación de Libertad, quienes habrían sido trasladados supuestamente al Hospital Isidro Ayora. Hubo una sola intervención que fue el día viernes de una paciente por gestación, es decir, a los chequeos normales. Luego en el transcurso del día y durante todos los organismos de seguridad, ninguno había sido atendido al menos por maltratos. Relata también que de a poco se ha ido normalizando la provisión de alimentos a las PPLs. Tuve conversaciones igual con el director, me dijo que se ha normalizado en los aspectos que han podido llegar a convenios con la empresa que brinda la alimentación. Es decir, de acuerdo a lo que me indicó, estuvo la conversación directamente desde el nacional con la empresa y estaban normalizando el aspecto de la comida. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.